...anoche con información que llega desde Ecuador, donde se dio una grave crisis política hace apenas unos instantes el presidente Rafael Correa pudo ser rescatado por un contingente militar lo escuchamos justamente desde el palacio de Karen de León estaba retenido en un hospital a manos de la policía el buen vivir, ayudar sobre todo a los hombres, sobre toda esta policía es infinitamente manipulada así fue retenido a empezar esta reunión haciendo minutos de profundo silencio por decir, no tenemos legato de medicinos pero tuve que ir el ejército a rescatarnos porque desde el tiempo, su propia policía no todo está decidido hay un policial central de partidos bien conocidos que quieren conspirar, conspirar y conspirar que no se terminan precisamente estamos viendo ahora las imágenes de la balacera que se produjo en el hospital de la policía mientras las fuerzas militares intentaban rescatar al presidente Rafael Correa quien se encontraba detenido en el interior el cruce de balas duró aproximadamente unos 20 minutos y todo esto comenzó muy temprano cuando los policías ecuatorianos se rebelaron contra la eliminación de incentivos salariales y tomaron varios cuarteles y finalmente, como comentábamos retuvieron al propio presidente de la república en este centro de salud ¡Vamos! 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 Ese es el preciso momento en que cae justamente sabatido uno de los efectivos no se puede precisar todavía si se trata de un miembro de las fuerzas armadas o de las fuerzas policiales ecuatorianas el ministro de seguridad interna y externa de Ecuador Miguel Carvajal informó a través de la agencia EFE de un muerto y varios heridos durante esta sublevación policial pero no se ha confirmado la identidad de las personas que han resultado afectadas de las víctimas de este operativo repetimos entonces son las imágenes del momento en que se llevaba a cabo el operativo militar para rescatar al presidente del Ecuador Rafael Correa que estaba retenido en un hospital por miembros de la policía que se llevaron en esa casa la situación sigue siendo sumamente delicada y lo que generó esta sublevación policial fueron algunos recortes de bonificaciones impuestas por el gobierno horas antes varios efectivos atacaron con bombas lacrimógenas al presidente Correa y se vivieron grandes momentos de tensión este fue uno de los momentos más difíciles que atravesó el presidente de la república dentro del regimiento Quito que policiales apuntaron al presidente algo impresionante nuestra fuerza pública y nuestra policía nacional inesperado e insólito policías y militares sublevados y también en medio de abundante gas lacrimógeno junto al presidente ecuatoriano Rafael Correa ingresó al recinto policial en Quito con la intención de calmar los ánimos pero generó todo lo contrario si quieren matar al presidente aquí está maten a la presidencia de la dama maten a los que tienen poder maten a los que tienen valor encendidos paladas luego de tener que refugiarse en el hospital policial recientemente operado de la pierna su problema recreció salió casi cargado por un asesor yo no me pasa si algo me pasa la responsabilidad de ellos yo solo quiero decirle que mi amor por la patria es infinita y que donde esté siempre amaré a mi familia y yo sabía que estos eran los riesgos y que valió la pena dramática despedida con el país entero subida en el caos piquetes de policías y sus familias incluían caravillantas y bloqueo de pistas indignados por la reforma legal que hiciera el congreso eliminando dos bonificaciones en sus haberes les pido a los señores asambleistas que nos ayuden y que se quede sin efecto este decreto quién nos puede comentar cuál es la resolución que han tomado hace el momento que el personal militar no está sublobado simplemente está exigiendo sus derechos correa insiste que es un golpe de estado sin embargo para los especialistas es más bien un acto de rebelión pues no pretenden ellos asumir la conducción del país yo no creo que por la naturaleza de los hechos pueda considerarse un golpe de estado yo sigo creyendo que es una azonada pero que además de eso es difícil considerar que hubiera podido tener éxito después de experiencias como el caso de honduras fue declarado el estado a la excepción por una semana mientras el canal estatal que transmite en cadena nacional fue irrumpido violentamente por policías vestidos de civil observemos correa sigue gobernando y desde el hospital donde permanece retenido dice que no negociará en estas condiciones el internacionalista Juan Belli dice que es prematuro hacer un análisis podría compararse tal vez a la eliminación de hacer una viva que tanto se debatió aquí podría ser yo creo que este es un espejo que siempre podemos mirarnos nosotros la OED ha dado su total respaldo al mandatario norteño mientras el presidente Alan García llegó esta noche a Argentina para la cumbre de emergencia de UNASUR para analizar la crisis bien y mientras vamos a ver enseguida imágenes que nos llegan a través de la televisión ecuatoriana podemos comentar que una vez liberado el presidente Correa reiteró declaraciones que ya escucháramos o que citara Angélica Valdez en su informe él ha dicho que no va a negociar con los policías los temas que motivaron esta protesta esta sublevación policial ha sido bastante firme en este aspecto y sabemos que se ha decretado el estado de excepción en Ecuador durante toda la semana por el momento podemos apreciar que él continúa en Palacio de Carombelec dirigiéndose al público a la gente que se ha dado cita ahí y a representantes del gobierno ecuatoriano que respaldan por supuesto su gobierno en medio de esta situación que él calificó como un golpe de estado el presidente peruano el presidente Alan García ha respaldado al mandatario ecuatoriano y ha rechazado cualquier intento de golpe de estado en la región también ordenó el cierre de nuestra frontera vamos a escucharlo rechazamos y repudiamos este acto condenable de cuatro gorilas que por tener un arma en la mano se creen con derecho a poder imponer su voluntad y sus apetitos por su nombre de amantes civiles esto a nosotros nos asquea el presidente es un gran amigo del Perú así lo dijo el presidente Alan García que se solidarizó con el jefe de estado ecuatoriano y condenó el mandamiento de los policías de ese país nosotros rechazamos enérgicamente como sudamericanos cualquier acto de ruptura institucional cualquier acto de insurgencia contra el poder elegido por el pueblo y consideramos repudiable cualquier insubordinación que hubiere por mano de personal armada en contra de quien representa la voluntad de los ecuatorianos persiguió y firmó que se comunicó con la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner para coordinar el envío de los 11 cancilleres de América Latina a Guayaquil y preparar una posible reunión en el norte del país como en Piura anunció una medida interna voy a ordenar que en este momento se cierren nuestras fronteras y se detenga todo acto de comercio en la frontera norte hasta que quede esclarecida y debidamente restablecida la autoridad del presidente Correa para nosotros es un acto doloroso un acto de grosera intromisión de los gorilas que todavía existen en América Latina el jefe de estado lamentó que los policías ecuatorianos no hayan seguido el cauce democrático para hacer valer sus derechos y denunció que nadie puede lanzarle una piedra a un presidente elegido por el pueblo el Perú va a actuar económico y comercialmente mientras el presidente Correa no tenga la absoluta libertad de un jefe democrático y espero que así lo haga Colombia y así lo haga Venezuela y van a ver que no es tan fácil dar golpes de estado en este momento si quieren matar al presidente aquí está no ha pedido a su ciudadano 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 lo que vemos ahora son imágenes del momento en que el presidente Alan García hace su llegada para participar en esta reunión de emergencia convocada por UNASUR en Argentina se espera que aproximadamente en una hora se pueda conocer el pronunciamiento oficial la posición a la que lleguen los jefes de estado que participarán en esta reunión con relación al tema de Ecuador a la situación que se está viviendo en Ecuador con el presidente Rafael Correa